Esto es para que lo sigas volando ¿Qué sé? ¿Sabe quién llegó? ¿Bien? ¡Los Secretarios! ¡Cuéntalo! ¡Ajá! ¡Díselo! ¡Míos Santa María, veníos! ¡Pasadnos amigos, a mí veníos! ¡Ahora no lo vamos a bailar! ¡Volta por boca! ¡Vamos a gozar! ¡Cállate acá! ¡Báilame por favor! ¡Arriba de mi sexto! ¡Gózalo! ¡Como suena, como suena! ¡Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Saco mea, saco mea! ¡Ahora no vamos a bailar! ¡Volta por boca! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya acá, bailando con sabor! ¡Arriba de mi sexto! ¡Vos fijos! ¡Aquí están atrás, saludos! ¡Uy, uy! ¡Amigos Bracito, buenas noches! ¡Chicas, ahí saludo! ¡Sí! ¡Bailamos, nena! ¡Ja, ja, ja! ¡OK! ¡De fuego! ¡Uh! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito para que goce una vida Oye mami, ese botecito Oye mami, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio Me parece que si tú comas los dos aves Ese botecito que Dios te dio Es para que luego se volvamos a un bar Vávelo, vávelo, vávelo Uche, mami, ese botecito Vávelo, 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 vávelo Uche, mami, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito para que goce una vida Oye baby, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo pongan en mis atas Ese botecito que Dios te dio, es para que lo goce una vida Oye baby, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito mami, rico y sabrosito Ese botecito, ese botecito mami, rico y sabrosito Cuanto me vieron a pasar bien esa noche, levánteme la mano